Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Winkraft Estamos con Doblet Alpaca otra vez Hola Que nos va a acompañar en el vídeo de hoy En el que pues básicamente vamos a estar jugando Un ratito más, haciendo bastantes misiones Y nada, para empezar Doblet es nivel 34 y yo 30 Vale, y pues han Actualizado un poquito las cosas Y pues lo se ve, han cambiando Mientras doles se apariza el aldeano Han cambiando el El ability tree, vale Entonces Creo que lo he de comprar todo, ¿no? Doblet, todo lo que me aparezca Sin pensar ni nada Sin pensarlo O sea, tú no pienses, esto sea un Jimbo completo No sé muy bien ¿Y si ya está todo comprado? Ah, ya lo tienes todo comprado Se supone que lo verías como en oscuro O sea, perdón, voy a ver tu stream A ver qué estás viendo No os estoy leyendo ahora mismo Vale, ya está, ya lo he encontrado, le doy a next page Ah, sí, básicamente, ahora le das a next page Había que escoger, de repente Vale, bien, entonces, perfecto Se estoy comiendo En un poquito de fue Que me compré fue y está muy rico Esto está guapo, ¿eh? No sé, no me voy a leer las definiciones, la verdad No, tampoco Sé que voy a ir chetado igual, pero está guapo Ability points 2 Vale, vale Hostia, vaya Madre mía, pero si es gigante todo, ¿no? Sí, es muy grande Pues nada, perfecto Pues ahora, gente, nos vamos a poner a hacer la primera misión Más gente, pues vamos a pillar la primera misión Deja vu Bueno, happens, 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 happens Y tenemos que encontrar a un tío Randa Bueno, empezamos bien las misiones, la verdad Con una mano Oh, que voy a... Ahora, ojo Oh, dame eso Todo lento Ah, he de shiftear Ok Espérate, tú ya lo tienes ¿Sí, tú? Ahí hay otra Ah, ya lo tengo Vale, y ahora... Ah, pero sí, tú, espérate, espérate Dale... Tradea, tradea Que te tengo una... Que te tengo una esto Recuerda que ¿Clic izquierdo o derecho? ¿Cómo era? Eh, derecho Se viene ¿Esto es para mí? Sí, es para ti El regalito Ataca rápido, ¿no? ¿O qué pone? Sí, ataque súper rápido Y pega, ¿eh? Hasta 50 De momento no lo puedo usar, pero... Tiene buena pinta, la verdad Sí, cuando se me meten 33 Muchas gracias Tú crees que habrá ahí Dungeon ¿O no? Ah, no, ya se ha terminado Ah, vale, vale Pensaba que no se habían hecho TP o algo What? Vaya mierda ¿Qué rumbo? No, 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 ya Dungeon ahora O sea, eso creo que dará mucho a las puertas del templo A las puertas de... Que al final del templo este Vale, Asher ¿Qué quieres ahora? Ojito Bueno, no, no Retour Asher Solves to Asher Pero ya lo he hecho Bueno, ahora es un evento raro ¿Qué te pasa, viejo? Enter Vale, te voy a entrar a la casa de este Vamos a entrar, perfecto ¿Qué pasaba ahora? No, no, no Otro puzzle no, por favor El señor Hola, viejo sabroso ¿Qué quieres? Enter Enter Encuentra una manera De salvar a Asher De su muerte Hombre, a ver Se va a meter contra el boss ¿Sabes? En efecto Sálvalo Y el NPC directamente Manga Pero esto ya puede ser este hacha ¿Qué hacía el hacha? Ahí está la lanza ¿Qué hacía? Ahí está la lanza Esta lanza es una puta mierda En cuanto a velocidad Espérate, estamos interfiriendo En el espacio-tiempo En el espacio-tiempo Puede ser porque lo acaban de matar Se ha murió Se ha matado Paco Ah, bueno, pues no ¿Hemos de entrar aquí otra vez? ¿Has entrado muy rápido, eh, doble? Yo qué sé Yo solamente le he dado otra vez Ah, vale, vale Nos hemos de avanzar, ¿no? Sí, aparentemente Ah, mira Pero si está eso ahí arriba A ver Vamos a ver ¿Qué pasa si...? ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Y hemos de subir arriba? No creo, no No, creo que tenemos que salvar a Asher De alguna forma Que me dirás tú A ver si le tiro la... Si le tiro la shovel No te rompí No, por favor No, otra vez No, es que pasa algo Creo que sí Creo que sí que tenemos que subir arriba, eh Lo intentamos Vamos a intentar subir arriba Pero es complicadísimo Debería haber un camino Super... Rollo, sube Envíame Vale, otra vez Sí, de hecho hay una escalera Vale, vamos Toc, toc, toc Todo lento a la escalera, ¿sabes? Vale Muy bien Muy bien Y claro, si fallas uno A la mierda, ¿o qué? Ah, vale ¿Se lo había que dar una vez? Yo qué sé Yo le he dado dos veces Yo le he dado varias veces Vale Y ahora Hay que seguir salvándolo Porque hay como 18 marcos de diálogo Esta es de coña que ha muerto No, no se ha muerto Se ha salvado ahora No, no No, no A mí se me ha salvado Ah, pues a mí me ha salvado Wow, ok Lo voy a salvar Se ha bogeado Sí, seguramente Sí, porque ahora estoy en una rueda Una rueda distinta a la tuya Vale Vale Tal vez se ha muerto, tío Ok, tiene como Varias formas de muerte ¿Sabes? Hijoputa Vale, ¿y dónde está la segunda? ¿Hay que seguir recto o algo así? ¿O cómo? No sé Vale, ya lo he visto, creo Es que el tío este va a morir todo el rato Ya lo verás Es un puto manco, tío Separese a mi primito del Minecraft Vale Creo que lo he salvado, eh Vale, yo Vale, yo ya le he dado A la otra vez A ver si no Y le he dado A más por aquí, ¿no? Sí, yo le he dado a ambos botones ¿Hay alguna más por aquí? Puede ser, eh A ver Sí, por aquí hay, por aquí hay Creo Aquí tiene pinta Yo voy a subir ¿Qué hay aquí? Vale, creo que se salva No, bueno, Sasha, por favor Vale, creo que ahora se salva el pendejo Ah, Dios Vale, lo he salvado Bien Ah, pues a mí se me ha muerto Le acaba de caer un meteorito encima Estás de puta coña, tío Esta Cannon Key Cojo Esta Cannon Ball Vale Y se le da al botón ¿No? Vale, y eso, dispara Y a saber Y supongo que va a destruir un meteorito Vale, Cannon Key Toma Dios Ahora tú mueres Vale, y Cannon Ball Toma ¿Dónde está, Lash? Vale Ya está, el tonto sobrevive Vale, no me fastidies, eh Espérate, espérate Aquí pone Warning Cosmic Event Inbound All All Emacuate Que cabrones ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Yo estoy ya en animación Y un señor mayor Le acaba de pegar Oh, Dios Ok, bro Vale, vale Me drogan Nice ¿Ya está? Ah, no, no, no Ahora tengo que escuchar al hombre Yo estoy viendo ahora Yo estoy viendo la animación esta Vale, vale Ah, es el mismo hombre viejo El que le pega Violencia entrafamiliar Literal Call to Asher Vale, te espero doble Vale, pues entonces Hablamos con él Y a ver qué da De recompensa de misión Solo dos bloques Cada uno Ah, 128 esmeraldas Y 5500 de experiencia Más One Family Essence ¿Qué me ha dado los polvos de su familiar? Droga Vale, pues lo siguiente De la buena Happens un poco Che, mercenario Oh, mercenario ahora ¿Qué nivel es la misión? Nivel 30 Bueno 30 Oh, no Una alfaca Hola Vale Gente, para el que no lo entienda Doble me está dando staff Porque yo no tengo tema armadura Sí, porque eres pobre Eres pobre No tienes iPhone Porque literalmente La armadura de oro Es como Doble de mejor Tranquilamente Que la de cuero Y para que no me fallen Básicamente Así hablando, claro Te pasa por no tener iPhone Dexterity mínimo Nivel 15 Ya empezamos Ya empezamos Oh, Dios mío Ok Pinches puntos Vale, vamos a pillar la misión ¿Cuál es tu vida máxima? Pues sí Se puede ver Lógicamente Sí, al lado de tu vida Al lado de mi vida Ah, 585 100 puntos más o sí Algo es algo Sí, sí, nada Yo tengo un casco que me da 240 Una camiseta que me da 235 Unos pantalones que me da 320 Y unos zapatos que me da 210 Saqué 1200 en total Ah, se puede ver Pilla la misión ¿La has pillado ya? Sí, ya la pillé Tenemos que hablar a Amerigo Amerigo Bueno, pues vamos a por él Está por él Está por ahí Hostia, hay bichitos Este es el nuevo pueblo Mamá Quedó caminando No suelta en esmeralda Eh, pues está guapo este pueblo, ¿no? Sabana East Sí, es como desierto Nuevo pueblo desbloqueado Let's fucking go Eh, pillamos papelitos para teleport ¿Estás de aquí? Deberíamos ¿Los teleport scroll? Sí, creo que también ¿Tú lo has visto? No Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vale Aquí hay un powder master Perfecto Se llama el pueblo oeste Se llama Almook Sí, ¿no? Ah, seguramente sí Que 52 esmeraldas, eh Cuidado Barato Barato Me pierdo solo No me voy a calentar Barato Tú, oh Dios Cuánto que es barato ¿Cuántas esmeraldas tienes tú? Yo tengo como... Poquitas, la verdad Mil y algo 176, yo ¡Pamagüevo! Eh, pillamos la misión ya Sí, vamos a ver ¿Es este señor de aquí abajo? Ah, no Está aquí No, sé que está ahí A ver qué nos dice Ah, ya está ¡Pesú! No, no ¿Dónde está Merigo? ¿Está tu Merigo? Estaba aquí dentro, ¿no? ¿Puede ser? Ah, vale Está aquí dentro Sí, somos estúpidos Hola, como Auronplay dijo Un día payaso Bueno, 45 mensajes Y... Vale Sneaking to the barracks Ojo Si viene dungeon, ¿no? ¿Puede ser? Sí, tiene pinta Vale Pues ahora Vale, por aquí Por aquí Por aquí Vale, vale Vamos Paz detrás Para que yo tengo más vida Vale, estos tienen buena vida Un gen de resistencia Oh, mierda Se me tiró el avance Sin tener Un dos mil de vida Oh, me voy Yo también Bueno, yo también es que no me gusta Ir spameando los La mierda esta Pero bueno, mejor se las spameo Sí, así se mata súper fácil Vale, vamos a venir por aquí Me recuerda a la misión esta del Zelda Temazo en efecto Me recuerda a la misión esta del Zelda Crane of Time De entrar en la... En la... Esto Gerudo En la ciudad de la Gerudo No sé por qué No me acuerdo Tú no jugaste el Ocarina of Time Sí, pero no entero Y no te acuerdas de la ciudad De la ciudad de la Gerudo Es súper típica Es la que tiene tema con el... Con la esto Con la bellísima Y rata Guitarra española Está muy bien hecho Póker Oh, tío ¿Por qué se ha regenerado tan lento el maná? ¿Y por qué no puedo correr? Ah, es porque se te acaba el maná seguramente Bueno, creo que por aquí no es Pero bueno, igualmente Oh Pero ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Vale, cool Bien Sí, por aquí Sí, tiene pinta de que por aquí no sea A ver, tiene pinta de que tenemos que... Explorar un poquito la zona, ¿no? Sí Yo saldría de esta zona En estos mobs ¿Seguro que no es por ahí? Sí, Ocarina of Time bastante bueno, Rafa Yo lo ju... Doble, 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 doble Dime, 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 dime ¿Dónde estoy yo? ¿Qué pasa? Ah, es por ahí No lo sé, pero hay un caminito... Te pones aquí en esta losa y subes en las... Ah, bueno, también Vale ¿Qué es esto? Eso tiene que ser para misiones Ah, no, para eso Vale Por aquí se puede ir, ¿eh? Ah, sí Bueno, yo lo que no es Time Es que hay que decir que es un... ¿Sneak into barracks and... ¿Una asesinate Takan? Bueno, pero ¿qué pone aquí? Takan into the dead of the night Oh, esto es como algo They are the night murderer Covered the corner Our love have no escape chair Ok, es algo raro Es como una especie de... De... Hacertijo, creo Tiene pinta En un segundo voy a salir de aquí Soy tonto, tío ¿Y si vamos por arriba? ¿Puede ser? Yo saldría directamente Vale, doble, creo que ya lo he encontrado Ah, ya se ha encontrado al pibe No, al pibe no, pero... Otra ruta, sí Tú saldrías, has dicho Sí, yo saldría Al exterior De Arrangean Sí ¿Y eso? Porque aquí... Porque esto es como... Porque esto creo que es para otra cosa ¿Es por aquí, doble? Eñe, no, lo tiro todo escolar Ah, vale ¿Tú crees que no es...? No, aquí está Takan Está ahí Commander Takan Ahí lo tienes Lo he matado en golpes Hace puta... Hola, buenas Eres mi estrategia Desde hace mucho Y te conozco cuando empezaste Soy un comandante estimabadísimo Por eso ya me hice Muchas gracias por los buenos momentos Cara sonriente Muchas gracias, Dabol Ok, tenemos que darle algo de Takan Que pro Ah, yo creo que ya lo tengo Sí Tienes que tener el Takan Padge Hola Pues no, no De momento no lo tengo Vale, yo lo he cogido Yo lo he cogido Tienes que esperar a que vuelva a respawnear Y matarlo Vale Ya te lo cargas y... Sale este ahí Ah, mira Vale, cárgatela ahora Adiós Pero por qué lo han... ¿Por qué no lo han hecho como un boss, tío? Hubiese molado mucho Sí Así es un poquito ZZZ Sí Alpaca miada le gana En efecto, la alpaca miada está mamada Ah, y ahora tenemos que volver con Amerigo Está a tomar por saco Vale, pues vamos Vamos a entregarle la cabeza al señor Entonces O lo que sea Ya está ¿Y qué nos ha dado? Oh, 384 esmeral 11.000 de experiencia, eh Más Vindicator Que eso no sé muy bien ¿El Vindicator qué es? Muy Identified Vindicator Se volvió racista de golpe ¿Quién es muy racista de golpe? Eh, hay que ir a un identificador, Doblet Vale Para ver el Vindicator Si lo encuentras, dímelo por... Estaría por aquí ¿Qué pasaría si una banana con el tamaño de Uruguay Caso se la tiene con la publicidad de la luz? Identifica el Vindicator, Doblet Mira, pues que... Pues lo que pasaría Lo que pasaría, amigo... Amigo esto Amigo ese rehoja Es que la banana desaparecería Porque como tiene más... ¿Yo qué le hago? Dale, Tom Fin Slash Vale, tenemos que buscar... Fin Santa A mil bloques de aquí, tú De verdad, ¿pero qué les pasa? Porque ahora tenemos que buscar a Santa ¿Qué es? Vale, Edrux Toca Tirarse por aquí Yuppie... Ya está, ya se me acabó Gringue Cracker Aquí también hay personas, ¿sabes? Normal Personas sufriendo ahí Esto mil bloques, tío Madre mía ¿Para qué está aquí? Vale, a ver, pues Santa estará abajo 126, menos 3.145 Para arriba no está Está para abajo Se ha tirado Bueno, lo mejor está en el castillo, ¿sabes? Me cuento esto, mate con Coca-Cola Posiblemente las cortes sean únicamente de refugio Sí, seguramente Aunque lo mejor está aquí dentro de su casita De Santa Claus Santa, ¿dónde estás? Los reyes vagos son mejores Ven aquí, ven aquí Ven aquí, que acaban de encontrar algo Es que no encuentro la entrada No, ven a la casa Ven a la casita Ah, hay una dungeon Sí Nos metemos en la dungeon así Y nos tenemos que tirar por allá Venga, Santa Te voy a mostrar por qué los reyes magos son mejores Le voy a demostrar Le voy a demostrar por qué los Por qué los Pero Ah, es que está aquí abajo Jopita Hola, Santa Que sí, Santa Que sí Que los reyes magos son mejores ¿Me estás? ¿Me estás diciendo que los reyes magos no existen? Vale Y el Santa es portal ¿Dónde coño está? Pues no sé Está por aquí Ven, ven, ven A lo mejor está adentro Y no nos hemos fijado Tal vez Somos altamente retrasados Let's check ¿Me viene? Santa da mi play 6 Sí, estará adentro La vieja puta vida se tiró Vale, entonces vamos para allá Segundo ¿Me recuerda el meme este del dogo? ¿De qué habla? ¿No se llamaba? ¿Tú te sabes el meme este de su perro? Sí, sí, sí Pues así es el Santa Con su risa Santa's time portal To sell charge past Ah, vale Vale, vale Es para volver Es para volver O sea, estará en un barco o algo así ¿Pero por qué coño tiene un portal del tiempo? Nada que ver, huevo Santa es paraguayo en efecto Santa no existe Lo rellamago si existen Yo lo sé Yo los vi En efecto ¿Pero si tienes el portal, tío? Santa Santa Claus, ¿por qué te cogiste a mi hijo? Go on my fireplace to go en mi zona de fuego ¿Aquí? No No, tío Talk to Tommy Pues me toca esperarte doble Santa, ¿por qué te cogiste a mis hijos? Chiquito Chiquito Dale, Tommy Dame 40.000 de esmeraldas, por favor Puto pobre Hay una cuelga ¿De qué coño está eso? No lo sé Por aquí No, por aquí Tienes que decidir ¿Quién, yo? No, estoy buscando La brújula, ¿no? Que no indica nada The Mysterious Crystal Cave Pues como no sea por aquí En alguna zona de por aquí tendrá La isla no es que sea muy grande Ahí debajo, a lo mejor Mi papá vio una Mysterious Crystal Cave Aquí, 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 aquí Doble, doble, doble ¿De dónde, 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 dónde? ¿Dónde está Tommy? Pues sigues recto Sigue el camino recto Vale, espérate, ya voy ya Que me acabo de caer Abajito Yo voy entrando Dios Dios, 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 Dios Lo que estás perdiendo, doble Qué locura ¿Qué pasa? Nada Si, no hay ni bichos Están abajo Vale Entramos, ¿eh? Ahí, hay un TP Pero que quería golpearme con los bichos Ni bichos hay Ni eso Hombre, estaría bien Oh, mira ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del Ender Crystal que te mató? Sí Ok, es de la San John's Wise ¿Veis, no? De los que tienes que farmar ítems ¿O no? No, tenemos que simplemente menos cigarro y ya está Es que los mando en todo Técnico mayor al promedio Porque sé que Porque sé que es 2 más 2 es 9 ¿Cómo que 2 más 2 es 9? No, Rafa, mal 2 más 2 es 5 ¿Vale? O sea que 2 más 2 es 3 Es que tengo la razón Mira, 2 más 2 es todo Menos 9 Y 2 Y 4 La cueva un poco ZZ, ¿eh? Sí La decoración está bien Que haya ser con IQ menos 9 Ay, no Me está diciendo ser con IQ menos 9 Tú sí que tienes un ser con Tú sí que eres un ser con IQ menos 9 ¿Qué hay algo aquí? No sé Pero nos hizo investigar Pero no, no se hizo que hay que hacer, ¿no? Pasárnoslo, ahí está Investiga ¿Qué investigar, bro? ¿Qué tengo que investigar yo, bro? ¿Qué tengo que investigar yo, bro? Nos hemos dividido, ¿eh? ¿Doblet? Ah, no, pero si ahora sea un caminito Oh, un Ender Crystal Qué bonitos que son los Ender Crystals En plan ¿Y esto? ¡Ojo! Es el Ender Es el futuro del PvP Espérate, Edrux No le hagas nada Es el futuro del PvP Ante mis ojos Muérete Muérete Hostia, ¿soy yo? Aquí hay otra, ¿eh? Ah, Edrux Ahora es cuando llegas Perdón Ahora aquí está el sumo Perdón por el ¡Ah! ¿Cómo? 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 Ok, bro? Ah Ok, bro Ah Se está poniendo serio esto, ¿eh? Se pone turbio, se pone turbio Sí, se pone, sí, sí Eh, ¿Santa? 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 ¿Dónde? Santa, ¿qué le hiciste a los niños? ¿Dónde está mi regalo? Santa, ¿qué le hiciste a los niños? ¿Alguien quiere pensar en los niños? Toma Oh, old Tom Find a survivor ¿Qué ha pasado? Um, it happens Muérete, Tom Si no hubiesen 13 marcas de diálogo, a lo mejor me hubiese interesado un poco, pero ¿Quién santa? ¿Cómo? No, santa, ¿qué hiciste? Hemos de matar ¿Y que hay que cruzar el puente este? Sí, tiene la pinta No, santa, ¿qué hiciste a los niños? Aquí no es Por aquí, ¿no? Hay un camino bastante claro, doble Santa es pedo Ya está Le pillaron Le pillaron y miraron lo que hizo Para que no le denun... Para que no le sea la denunciación Por el culo, no, santa Tú, eh... Sí, sí, es muy gracioso, pero ¿dónde está santa? No sé Ah, debe de estar en su casa Ah, es verdad Buena, esa doble Soy el cerebro del grupo Ah, sí, shut up Soy el cerebro del grupo Funado por Twitter En efecto, lo funaron por Twitter Y mira lo que hizo Gente, por esto no deben de funar a la gente en Twitter A no ser de que se lo merezcan realmente Misterio Force en Islas Ok, ahí no se puede entrar Y la de seguir a los demás jugadores ¿Cómo lo vemos? No sé, tal vez Es de noobs Ah, vale ¿Dónde está santa? Aquí hay un camino rojo Es el camino de... O sea, no por el... Uuuh Como pagan Esperate, es cierto santa Es un profanador de la propiedad privada Él es el asalte directamente Es cierto Santa es criminal Santa es criminal Creo que es por aquí Me encanta el creo, ¿sabes? No, por ahí Lo cambia todo El Grinch tenía razón ¿Es en esa isla lo mejor? No, vas a ver Dime si hay algo Te van a sacar los regalos del culo Claramente Te van a sacar los regalos del culo Ojalá esté aquí la verdad Pues no Santa, ¿la de pelearte la sabes o qué? Nah, es que... Nah, es que veo que yo tenía mil y algo de vida Y dijo ¡Ay, no, qué miedo! Yo me voy Pensar que es la cueva esta, vaya O sea, pinta bastante épica Vale Iba a decir como sea bait Me he cagado Me he cagado en todas ¡Se viene! Ojito ¿Y eso qué son? ¿Los niños pequeños? ¡Por los niños! ¡Por los niños! ¡Que mató a la crim... ¡Que mató a la crim... ¡Uff! ¡Esto es por los ninis que mató a los... Que mató a los... Por el crisma Estos regalos de magos son mejores No tengo en el culo como Santa Ni te lo rompe De a... De oscuro... De oscuro el humor ¡Muere! Un poquito Estoy basado cara sonriendo con gafas de sol ¡Muere! Ah, vale Y ese tío se lo hace con el caballo ¿Qué, bro? Eso se llama tener huevos Puta madre Cabrón, pero hace el parkour Ah, que bien Hace el parkour automáticamente ¡Hola! Gente, lo malo es el parkour doble automáticamente Es peligroso Oh my god Chao, dog ¿Es Manuel alguien normal? Ay, ¿es doble alguien normal? No Respuesta simple Ya ha llegado, ¿eh? Vamos, doble, ¿tú puedes? ¿Al beacon? ¿Qué hay que hacer? Es aquí ¡Bof! Santa, ¿dónde están los niños? Hay que quemar Santa es comunista Se viste de rojo ¿Es cierto? Hay que matarlo ¿Es ese, no? ¡Santa, que le hiciste a los niños! Poggers ¿Ya está? Bueno, se ha ido de vacaciones ¿Tienes algún drop o no? Rugged Santa cloth ¿Tú lo tienes o no? ¿Dónde está eso? En tu inventario Si lo tienes en tu inventario Es esto, una... No sé cómo describirte ¿Qué o qué? Una alfombra roja Ah, pues no lo tengo Vale, ya está Ahora sí lo tengo ¿Sí? Sí Vale, pues ¿por dónde se vuelve? Por uno de los lados, ¿no? Por aquí, creo Tom Vente, Tom Vente, Tom Te vamos a coger Ya Aprendí de Santa Aprendí de Santa Bueno, yo voy a seguir La estrategia de mi compañero Vamos, Tom Kill Santa And bring back Bluefall to Tom Vale denunciarlo las cortes Vale denunciarlo las cortes Las cortes como Sí, bueno, ¿y dónde está Santa? Te ha muerto No Mis amigos tuvieron que matarlo Para que puedan obtener Para que puedan obtener la prueba Tom, el superviviente Dale, Tom Dame un millón de esmeraldas Para compensar Te voy a pegar Te vamos a matar al final, Tom Te vamos a... Le voy a pegar, ¿eh? ¿Lo matamos? Ya hasta le pego Vale, return to the present And report back to Santa Vale, tenemos que volver al presente Espera aquí Yedlu Sí, sí, espera ¿Hay que hablar con este señor? No, tenemos que volver Ah, ya has hablado con Tom Sí Vale, entonces tenemos que volver Creo que para volver tenemos a eternos aquí Vale, volvemos ¿Era por aquí o no? No Es aquí Creo Digo, debería ser ahí Return to the present And report back to Santa Sí, le baneo Volvemos al presente entonces ¿Cómo hubiera? Entonces te tiras Vale, vale Hay que ir en la torre grande Y ponerme en el centro O sea, he de entrar, ¿no? Sí, hasta entré por ahí En el centro de esa torre ¿Y cómo entro? Pues hay una entrada Ah, pues no estamos hablando De la misma torre Ah, hay dos torres Sí, hay dos En la que es más grande Crema Esto es lo que pasa cuando juegas al crisma Vale, ya está Finalmente la misión se acabó Ahora vamos a ver qué misión podemos tener Espera, espera, espera No te preocupes Ahora hay que bajar Vale, vale, vale Y es La persona con la que hay que hablar ¿Dónde estás tú? Sí ¿Dónde estoy yo con Santa? ¿Seguimos en la isla de mierda? No, ahora estamos en la isla de Santa Pues la isla de mierda Bueno, sí, la isla de mierda Ah, y hay que ir donde Santa Pero eso no me lo has dicho Espera, y le voy a decir a Santa Que lo he matado en otra dimensión Te volviste, te volviste malvado Así que te matamos a Santa Ah, vale Santa, vale I suppose Santa ya se le cae la gota Me van a matar El como, el como En efecto Todo esto era un plan El como mierda Describiron mi plan Ah, espérate Le que dice, le que dice Uff, tarde, eh Que me dio 640 esmeraldas solo Pero subió de nivel Mira lo bueno Es el andado bueno Dale, vamos a ir A Vengo aquí a explorar los desyectos En búsqueda de una pigamide Find your born ¿Es ahí? ¿Por qué no? No tenemos que encontrar a No, pero es cerca del banco Es decir Vuelta atrás ¿Qué es el agua? Lo que hay que hacer Hay que hablar con este señor Ahora vamos Ajá, ajá ¿Qué? Ya está A movernos otro No sé cuánto Ah, no, está aquí lado Está aquí lado Pero dice Five Yodon No este tío Sí, sí Es ese tío Pero ya has hablado con Yodon Ya estoy en el Green Glob Entonces es el Green Glob, ¿no? Sí, estás en el Green Glob, ¿no? Sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Antes no Me he cambiado de misión sin querer Oh, es que Estamos buscando a Estamos buscando a Yodbon, no al otro Sí, sí, sí ¿Ves? Y debe estar cerca del banco Y el banco está aquí Vale, vale Me pongo la de Green Glob ¿Dónde coño está el tío ese? Por la utilidad de esta Sí, sí Vamos a buscarlo Venga, bueno, lo ponen Tipo O la noche Estabas en el banco O sea, menos Green Glob Soft Sand ¿Y dónde se consigue eso? No sé No lo vuelvo a ser No, ya lo veo Vale, pues gente En la misión Tengo que farmear Pues estos bloques Vale Mientras Tato de evitar que me mate Entonces Como veis ya tengo tres Bueno, debí tener cuatro Ahí está Y pues falta uno Vale, se lo voy a entregar ¿Y ahora qué? Ah Slime y... Vale ¿He de ir donde tú, Doblet? Sí ¿Dónde? Bueno Pues nada Hemos farmeado aquí todo Slime Con esta gente He desbloqueado esta nueva arma Que básicamente No es demasiado buena En cuanto a golpear Pero sí Que tiene una habilidad muy guapa Que es Light Steel Por lo que si me quitan mucha vida Pues la puedo regenerar rápidamente Así que está bastante good Evidentemente para golpear Voy a usar esta Siempre y cuando esté bien de vida Y si no Cambiaré la otra Que es extremadamente buena Es el parqueur este Que te lleva a unas zonas Para salirte Ah Vale Estoy contigo, eh Perfecto Tírate Tírate No, pero no es el parqueuría Sí, te va a tardar No llegaba Vale, ya está Entonces vámonos A entregar la misión, ¿no? Ah, no O sea, la entregamos a este ¿Cuál? Sí, a este Vale, ya está Oh, qué bonito Please empty some space ¿Me cubres, doble? Sí, claro No te preocupes Un poquito Ok Ok ¿Cuál es tu ¿Cuál es la misión Para ver la próxima misión Que te aparece En el esto? Eh A Sandy's Candle Vale, voy a ver Vale, a Sandy's Candle también Venga, vamos a hacernos la Muy bien Esto te dice Una reporter location Esto no lo pillas, doble Está chetado, eh Pero me miro Vale, pues gente Ahora estamos con la siguiente misión Que es básicamente Esta A Sandy's Candle Un robatorio o algo, ¿no? Que lo matan o algo así Así que A ver cuando se termina la animación Ah, tengo una skillet point Para usar, creo Dos skillet points Me los voy a gastar en Uno en defensa Y así Me puedo equipar Me puedo equipar Esto Vale, mejor Y luego Lo demás me lo tendría que gastar En dexter Perfecto, ahí está Sí, ok Y ahora, pues ¿Double chase Que hay que hacer o no? Sí, tenemos que abrir Un vault code O sea, ¿y dónde está el vault? Tendría que estar abajo Reset No me jodas Oh, bueno ¿Reset es el qué? Vale, mira Tienes que tener que poner Ah, vale Siete Vale, vale Lo pongo yo, lo pongo yo Siete Ocho 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 ¿Se te ha abierto? ¿Se te ha abierto? No, tiene que tratar de ver si hay Oh, sí Se me ha abierto Esta me ha abierto Espera que vaya a cerrar Exit the house Ok Vale, ya está Y tal tú Almug Vanguard Otra vez ¿Qué le pasa con el Almug Vanguard? Ese que nos ha dado la misión Go to the witness teleport Bueno, ok Ahí va Witness teleport Que es aquí Pero no teleport Witness? No, witness report Es aquí dentro Creo Sí, tienes que subir las escaleras No No, no Más animación Por favor, ya basta Ya basta La vida no es unánime Pobre scroll merchant Le hacen Me encanta como mira al cielo Mientras habla solo Ojo Acaban de reventar su casa Find the source of the detonation Aquí para la detonación Supongo Sí Sería ¿Dónde era? Aquí, no Aquí, aquí Si se escucha el fuego y todo ¿No? O estoy roleando demasiado Ah, vale Desde aquí no hay mucha explosión Ah, muy bien, muy bien Doble Perdón, es que me quería quemar En fuego de la eternidad What? ¿Dónde estás? Es como que el mapa Tiene límites muy marcados Por vallas, ¿no? Y tú nomás Source of the Mira, mira, mira Ahí hay ¿Dónde? En el segundo piso hay fuego Entras Y segundo piso Vale Hacerte Increíble detonación Cuidado 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 Que te has quedado sin una sala ¿Vale? En plan ¿Y esto? No sé Perfecto ¿Todo de ver al vanguard? ¿Otra vez? Juppie Quemarse en fuego infinito Vamos a hablar Con el vanguard Ahora seguirá Agu 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 Vale, que estaba dentro de la misma misión Que hubiese cerrado Estaba dentro de otro mundo raro ¿Sabes? Sí, sí, sí Es como un sueño Vale, pues hablamos con Almo Quickly, go to the house Vale, que vaya a la casa Dice No miras ahí Rápido Ve a esa casa Sin presión Compañero ¿La casa era dónde? Es esta creo Look for the signs of the bandits Bla, bla, bla Yo he hablado con este citizen ¿Te ha cambiado la misión si hablas con este citizen? No O sea, ¿qué te sale? ¿Qué te sale? ¿Que busques las señales? Sí No ¿Que busques las señales? ¿Los bandidos? Bla, bla, bla ¿Pero dentro de las casas? ¿O dónde? Dentro de la casa, me imagino Ah, vale, aquí ¿Dónde está ahí? ¿No? ¿Dónde está ahí? Dime Esa casa ¿No es ahí? Sí, sí, es ahí ¿Sigue? Hay una explosión y claramente un camino totalmente intencionado Eso me recuerda a lo de Pokémon para la primera generación Que hay como... Que entran como en una casa y la destrozan Y curiosamente hay un camino, ¿sabes? Ahí Ah, mira, bandidos ¿Cómo los podemos matar ya? No No, hombre, no Ja, ja Hola, hola, hola Pero si se han matado entre sí Acaba de traicionar uno a los demás Tenemos 14 segundos para escapar Easy Easy, me espero a morir, ¿qué? Mueres Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que entrar ahí, ¿o qué? Hemos de encontrar donde los bandidos explotaron el hoyo Para entrar al banco Oh, buenos bandidos Eh, eran esto Ya he encontrado donde estaba ¿Te acuerdas del agujero ese que vimos antes? Que no llevaba nada Está ahí Vale Entra entonces ahí Ojo, estoy en la boss fight, ¿eh? Doblet Ah, vale Si viene boss fight contra el tipo Ah, bueno, contra los tipos One shot Muera todos Ah, que tienen 100.000 de vida Ah, vale Tiene al líder Dale Focus Adiós Me quita un daño Que vamos Que es Payaso ¿No está golpeando a mí, no? No me está golpeando ni nada Está aquí De first to the young T Te voy a golpear con la que me regenera No, va a generar una TNT Tenemos que Tenemos que quitarlo Creo que The first to the TNT ¿Dónde está la TNT, eh? No sé Ah, mira, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Nooo ¿Has muerto tú también, doblets? No, nos hemos fallado. Vale, tenemos que volar donde estamos Ok, hay como una especie de tontería, o sea, hay como una especie de de placa de presión y tengo que pisar eso, ¿vale? Vale Creo al menos Sí, 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 seguramente es eso. Vale, me mola, me mola boss fight con mecánicas Tuku Voy para allá Dime que estamos juntos No, creo que no estamos Sí Así estamos, bien Hay que hacer defuse a la TNT Sí, hay que... Para saber dónde está Está ahí, está ahí Está aquí Ah, vale, vale Ok Vale, me gusta 98.000 de vida 98.000 de vida Oh, Dios mío, aquí te ha aguantado Cabrón ¿Ha regenerado la vida o soy yo? Sí, ha regenerado la vida ¿Y qué hacemos? No sé, a lo mejor es una... Vale, creo que es de aguantar esta batalla A ver... Vale, el mismo sitio Vale Vale, es posible que vaya de aguantar la batalla Sí Pues si ha regenerado 10k de vida No creo que sea... Y por eso tiene tanta vida, supongo Sí, porque al final está hecha para nosotros O sea, lo que tienes que hacer es matar a los súbditos Dos, doble Procedo con mi armatocha Mira, mira como muere Vale, el mismo sitio, el mismo sitio ¿Vamos? ¿Siempre es el mismo sitio? Sí Vale, bien Vale A ver Hay que quedar aquí A saber cuántas TNTs hay que desactivar yo Espero que no encuentras más claro Hostia, hostia Mamá Eh, otra ¿Vale? Vale, ok Ya tiene más TNTs, se les acabó Se les acabó Y ya está Throw one TNT En el hopper Tu continúe Ah, vale, hemos de conseguir una TNT Mediante... Mejor que matando a uno de esos Vale, no... Ah, matando al bandit líder ¿Tienes tu TNT? ¿Dólet? No, donde está el bandit líder Vale, vale, pues me espero Nada, pues que vuelva a spawnear Armored bandit Esta vida quitará a la gente que esté En esto, eh Eh... Late game Dentro de esta mierda Tan así, pon la TNT tu Anda, pon tu lado Vale, a ver Throw one TNT to the hopper Que la he tirado yo A lo mejor vale para los dos ¿Te sale? Sí, me sale Vale, nice A ver Sí Perfecto Vamos a hablar con Almog Está aquí Sí, Almog Rey No es Almog Es el de... Es el más igual Ah, bueno, sí Claro, se supone que... Claro, se supone que vamos a hacer esto 22.000 de experiencia Sí Pocas sin palabras Ya podemos entrar aquí dentro ¿Ya podemos entrar por fin? Sí Oh dios Hay esto Hay... Yo sí hay... Ender chest Soy feliz No puedo permitirme el ítem No puedo permitirme el ítem Oh dios ¿Dónde hay Ender chest? Estos son Ender chest Bueno, pues hemos hecho la misión Nice Pues vamos a hablar con Helio Blah, 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 blah ¿Te sale a ti... Go talk to Haile's friend? Sí Exactamente ¿Es Nick o quién es? Es Nick seguramente Sobre ingesta para luz básicamente Ah, Nick Sí, sí Haile's friend Nick Deport Area Sud El área pobre está con la gente sin ropa y con ratas, tío Eh... Budget Store Mientras tanto este está así, ¿sabes? Ah, vale La misión va a ir de alimentarlos, ¿no? De traerlos comida Qué asco Que trabajen Modo clasista Second floor En el segundo piso Ah, vale, vale, es por aquí, es por aquí Por retrasados Estos subiendo de forma súper bizarras Ah, mira ¿Cómo, cómo? Vaya, vaya, vaya Una manzana agresiva Ah, ¿y cuántas hay que pillar? No sé, una cuántas Yo no tengo ninguna Yo no tengo ninguna Yo tengo una Voy a ver Si... Que están felices con una manzana Ya me dirás Sí, he encontrado comida He encontrado dos manzanas Para que se las repartáis ¿Les parece suficiente o no? A ver ahora ¿El doble? ¿Les parece suficiente o no? Ah, tiene... Tiene que hablar con el... Lo dura ahora Return to Nick and tell him the bad news Jeje, que no hay comida Qué pena Traducción Yo voy traducción Oye, y este... Y este pelo de Diorita ¿Cómo lo lleva el señor Nick? Es un viejo Bring the blanket to the woman Me cago The blanket to the woman Es por aquí, es por aquí Es por aquí No, esto es una misión In the tunnel south of Nick O sea... Tiene que ver el tunnel Por aquí, ¿no? En el... En el sur, a ver ¿Dónde se ve al sur? Espérate un segundo Estoy buscando... El punto... El punto cardinal En Minecraft Fue en F3 Y... Sí, en F3 Estoy buscando la... Estoy buscando donde estaba Vale, west South Por aquí Está buena, sí Aquí Y esa falta Ya, ya, ya Había un puto camino, ¿sabes? ¿Es ella? Me encanta, ¿sabes? ¿Es ella la blanca woman? Uy, como pegan, eh? Cuidado Sí, es ella Continúe este tunel And find Nick's Fiend Vale, tenemos que continuar el tunel Pero ya has matado... Pero ya has hablado con la señora esa Sí Ah, vale, entonces bien Pero este sábado puedes hacer este invest otra vez, ¿o no? Ah, no Consigualmente no Vale Bueno, guachos Toco... 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 Joder, qué pereza No puedo usar mi arma principal No me lo creo Te refiero El bulldozer No lo puedo usar Buenísimo Porque no tengo strength nivel 20 Claro Bueno, pues a levelear con esta misión Dale, mi rey Me encanta Me encanta como... Como esa cueva una de la... ¿Dobles? Sí, dime No, no, que me han venido aquí todos los bichos ¿Te encanta el qué? Me encanta como una cueva una de un desierto Con... con esto, ¿sabes? Oh, Dios Pero este no es el tío con el que hay que hablar, ¿no? Sí, creo que sí A mí me dice Continúa el túnel y encuentra Nick's... Nick's Friance at O sea, al final del túnel O sea, yo he ido hacia él Pero no me deja hablar con él ¿Qué te pasa, guachín? Ah, vale No, tenemos que seguir eso Tenemos que seguir ahora A... al Nick ¿Y dónde está el puto Nick? Ah, él... ah... Cuando hablas con el PBS Te aparece Nick Y te dice... No hay nada de comida Entonces te dice que lo sigas Y te aparece una cosa horror Y no sé si ya está Y... adivina quién está involucrado de nuevo Pero... Pero, pero aquí está Nick's Santa ¡En efecto! Para nada prede... para nada predecible, la verdad ¡Ojo! ¡Qué guapa la dimensión, ¿no? ¡Otra vez tú, Santa! Tengo traumas con la última vez que pasó algo relacionado con Santa Bueno, vamos a seguir el caminito Sí, ¿no? Ay, mira, somos superamericanos Ponemos a Dasta en la copa Eso es cierto, eh, tío Eso es cierto Nah, Rojito, no, fuck Oye, yo he seguido el camino y no hay nada, eh No, tienes que seguirlo, tienes que seguir ¿Por qué no hay nada? Pero... Ah, te voy a seguir la inversa Sí Te he rotasado Me cuento que este parkour es chistoso, ¿vale? ¿Por qué? Porque este parkour gusta de... Meter cosas que se caen, ese tipo de cosas No No, me lo he pasado... Te también, pero es chistoso Ah, vale, porque lo pisas y se cae rápido Sí, ¿vale? ¿Dónde está Santa? ¡SANTA! Somos turboamericanos, amiga ¡SANTA! Joder, gente, alcanzando el nivel 150, ¿sabes? Qué poco nivel de tocar hierba deben... O sea, qué poca hierba deben tocar esos pibes Poco nivel de tocar hierba Sí, imagínate el nivel de... De... De no te... O sea, imagínate la poca hierba que tocan al año Para estar en el nivel de 150, ¿sabes? O sea, 105 No, no creo que... No creo que sea tan complicado Ah, no, espérate Estos son Christmas Elf ¿Qué tal madre? Eh, Santa... Deja... Santa's home Oye, yo he seguido muy recto Pero no hemos seguido brújula ni nada No sé si... Uy, mira esta cama No, Nick No, no Van juntos Oh, no Espérate El otro era aquí Leave to the portal Behind Santa Hay que deliviar aquí Enter the ballroom At... Ahora estamos en Tetlas Eh, parece ser, ¿no? Sí, estamos en Tetlas Ballroom ¿Dónde está siendo doble? Que sea... Ah, ya... No aquí... Estos son... Nos dan las cores y todo Y todo 422 Y... 1559 Para allá 1559 Es aquí ¿En serio he de entrar aquí? Que brásculo que hay Oh, Dios mío Vale, he entrado ya ¿Y ahora qué? Santa, ¿qué has hecho? Tiene pinta de ser una dungeon, ¿no? Espera, déjame golpear que regenera un poquito de vida ¿Con quién hay que hablar? Con nadie Hay que... Hay que ir a la... Sí Don't you dare ghosting from the kitchen Pues con el server NPC, ¿no? No, tenemos que ir a... 422 Menos pesos Solo tenemos que hacer nada Entonces... Te voy a... Como no podamos volver... A ver, se puede volver, ¿eh? Creo... Ah, vale, no, hay que hablar con Nick Que lo tenemos aquí ¿Tú a Nick? Pero ni siquiera ponen nada de... Ask... Ask the guests for food Pero si soy... Pero si tengo... No sé cuántas es melondas que... ¿Cuáles son los guests? El NPC de este, ¿no? Dame comida, porfa Vale Still the food from the kitchen Saliado ¿Dónde está la kitchen? Ah, tenemos que entrar aquí dentro ¿Por qué se complica tanto, tío? Tin, 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 tin Tenemos que entrar donde no nos dejaba entrar antes Tin, 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 tin ¡Todo sea por los pobres! ¿Y de dónde hay que sacar la comida? Ah, de food crate Sí, yo la cogí de ahí ¿Y ahora hay que volver? ¿Hay que volver ya con una? Oh, hay un duelo entre nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero será algo? ¿Pero será el foto? Tonto Es que no tengo mis armas, todo vale En todo caso no me hubieras vencido Soy mejor que tú, admítelo Dublet, casi no se te escucha ¿Cómo que casi no se me escucha? You have died Ah, vale, vale Eh, steal the food from the kitchen and talk to Nick Eh, ya robo... Sí, es cierto Sí, se le escucha No, pero dice que en el stream se me escucha bajito Ah Espera un segundo, espera un segundo Sí, sí, te espero OBS Vale, ya, ya, ya he hablado con Nick yo Un segundo Vale, ahora hay que volver a hablar con Nick Nick, por favor, no me ignores Nick, por favor Hay que salir, ¿no? Vale, hay que preocuparnos con... ¿Viste? Muy bien Cállate, deja de dar tu discurso motivacional para pobres Está pasando Se están cargando porque me he robado comida Es natural Ah, se están enfadando por eso Sí Porque me he robado comida Porque se van a cargar si no Pero que es para los pobres, hombre Se sigue siendo un crimen Eso no lo justifica Igual, soy Robin Hood y le he matado de un espadazo Robin Hood no era así Robin Hood robaba a los políticos para devolver Lo que tenían de... Lo que ganaban de impuestos con... 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 De la población para darse Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, nos robaba a los ricos Simplemente... Simplemente robaba a los políticos para devolver a la población lo que era suyo Porque básicamente... Todo lo que tiene la población lo tiene... Todo lo que tiene los políticos lo tiene... Todo lo que tiene los políticos tiene que ser los impuestos que son Gracias a OBS Pero esas se me vinieron, jaja Gracias a OBS Pues... Oh, qué bien, tío Ahí ya está Otra misión menos Otra misión menos Otra menos Nos cargamos... Nos cargamos a este pobre Vamos a cargarnos a un pobre Depende de cuánto regenera La misión estuvo chida La misión estuvo chida ¿Pero será hijo de puta regenerado en toda la vida? ¿Ha regenerado en toda la vida? Sí, ha regenerado en toda la vida El juego no, tenéis que ayudar a los pobres porque es que pobrecitos No, ha regenerado en toda la vida A ver qué tal si le meto un spell con esto Oh, Dios Espérate, espérate, espérate Deja de pegarle, deja de pegarle Deja de pegarle, deja de pegarle al pobre Para ver su máximo de vida ¿Cuánto dinero acaba de quitar? Como 400 Espérate, espérate No hay uno más de él No, Dios, le quito 2.000 de vida con un... Con esto, con un... Otro pedazo de eso Quítale la hora Movimiento latinoamericano Bueno, vamos a... Vamos a la próxima misión Déjame de estos pobres, porfa Kingdom of Sand O sea, para los pobres, o sea, ustedes Shut up, Rafa Yo soy pobre, tú eres pobre Venga, vamos Kingdom of Sand, has dicho, ¿no? Sí, Kingdom of Sand Justing Que cosas tontos Dude, eso se robi ��도 Jajajajajaja Además, suena re retrasado, menta En mi cofre No, 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 ya lo he hecho que he dado yo Eso es para abrir Que bonito Yo no sé tú, Doleth, pero yo cuando voy a Z Voy a ir a todos A todas las bases y me voy a cargar A cualquier, a puto Cualquier aldeano, me da igual Pues es una dungeon ¿Oh sí? Sí, para nivel 36, ¿sabes? Bueno, pero vamos, ¿no? ¿Pero qué está hablando? ¿Qué está hablando? Yo no lo haría O sea, yo como tal, cuando terminemos esta misión no lo haría Mira la gente, lleva con curesa de hierro aquí Vale, o sea, que hacemos otra No, hacemos esta misión y ya está A mí solo me sale esta, también te digo Hacemos esta misión y ya está, después no hacemos la demás Que es indígena Para allá tenemos que ir, para allá, ven aquí Para aquí tenemos que ir ¡Pum, pum, 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 pum ¿Dónde está el BAUT? BAUT GUARD Tenemos un Bandit Increíble Met with Geo y Tarek at the exit ¿Con quién hay que hablar, Doble? Tienes que hablar con el tío este que está por ahí En esa parte Muy bien definido, la verdad, Rey Que está cerca del camino que nos deja Que es el líder del sitio este El BAUT GUARD Si Sí, he hablado con él Ah, entonces tiene que salir 1.408, voy a ir hacia las 1.408 menos 1.830 Es que 1.408 Sí Se me está llevando a 1.180 menos 1.300 Espera, espera ¿Pero estás con el Kingdom of Sand? ¿Con cuál estás? Sí, tengo el Kingdom of Sand Vale, espérate, Doble Que a lo mejor no he hablado con alguien ¿Y qué te aparece? ¿Found out what's happening? ¿Te aparece eso? Se me ha came to the highest room of Cherenken Mansion Vale, no, no, pues espera, espera Ah, es que no he hablado aquí Vale, en donde la dungeon no he hablado con nadie ¿Pero serás tonto? ¿Con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar? A ver, se supone que cuando hablas con el PIB Entonces tienes que salir y hablar con los que están ahí afuera Se supone Diablo Sexu Rara Eh, aquí no hay nadie, eh Yo no puedo hablar con nadie Espérate un segundo, a ver lo veo Sand Sweeps Tomb ¿Cómo es este tío? Aquí, The Barriers Eh, pero buen sitio para hacer miniatura, eh Doble, ¿te vienes? Espérate un segundo, ¿dónde estás? Voy a volver entonces Pues nada, gente, hasta aquí este episodio Vale, lo dejamos justo en medio de esta misión Pues porque no puedo entrar, pues soy nivel 36 Así que para el siguiente sobrevino 100 días Podré entrar Oh, me está golpeando Muchísimas gracias a Doblex Que nos ha acompañado aquí durante todo el trayecto ¿Algo que decir? Achueta, por favor Estoy pestañado tres veces Eh, da igual Eh, no quiere decir nada Últimamente he estado muy callado en los clips ¿Qué? ¿Qué dices? Así que... Así que... Nah, hemos conseguido un montón de cosas Este... Este hijo de puta tiene... Mil y pico de vida Eh... Yo no llego, pero... Yo tengo 1300 Pinche pobre de vida Eres pobre, no tienes iPhone Ha conseguido él... Eh, herramienta legendaria, creo, ¿no? Sí, esta No sé si la puedes usar todavía o no No, no puedo usarla Tengo que ser... No Nivel 39, me queda solo un nivel Y pues nada, eh... Mi armadura me la ha dado él Y... Sí, porque es pobre Básica... Porque la ha tocado, no... No por nada Eh... Y pues nada Hasta aquí este vídeo Podéis seguir a Doblet En sus redes Bueno, eh... Depende, si os gusta ver furros Lo podéis ver ¡No soy furro! Y pues nada, espero que os haya gustado este vídeo La verdad Síganme en Twitch Eh... Me podéis seguir a mí también si queréis Y... Nah... Chau, chau 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 ¡Aquí la furia!